Hola, muy buenas. Soy Luis, el corresponsal de Amberes, y hoy, junto con Ari, que estamos estudiando los dos aquí en Amberes, estamos haciendo el Erasmus, vamos a contar nuestra experiencia. Primero de todo, ¿dónde y qué estudiamos? Yo en Barcelona estudio pedagogía, pero aquí en Amberes estoy estudiando un proyecto que me convalida en los 30 créditos en la Universidad de APE. Yo estudio publicidad en Barcelona, pero aquí estoy haciendo varios cursos de comunicación en la Universidad de Amberes. ¿Y crees que es más difícil la uni aquí o ahí? Para mí, el proyecto ha sido mucho más fácil por el simple hecho de que todo lo que he hecho ha sido muy práctico y he aprendido muchísimo. Para mí, claro, como estudio publicidad, aquí hay muy pocos cursos que estén enfocados a eso y me ha costado un poco más porque aquí, la verdad, es que es mucho más duro, es más trabajo, pero se aprende mucho también. ¿A qué elegiste venir a Amberes? Bueno, yo de primera opción tenía Copenhagen en el primer semestre, pero por tema COVID pues me lo suspendieron y así un poco por casualidad encontré la ciudad de Amberes que me dejaban ir el segundo semestre y pues nada, vine aquí un poco a ciegas. Yo de hecho ya había estado en Amberes antes y me gustó mucho porque es muy bonito, ya lo veréis, pero... No, pero... ¡Nunca me hemos salido súper bien! No, cortamos tu parte y ya está. Yo de hecho ya había estado en Amberes antes y me gustó mucho y de hecho también me lo recomendó una chica que estudiaba en mi universidad y me dijo que era súper bonito, había mucho ambiente joven y por eso elegí venir aquí. La siguiente pregunta es ¿qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Me gusta mucho el ambiente que hay aquí, es un ambiente súper joven, también hay muchísimos bares, muchísimos planes que hacer, museos, ir al río, pues son planes que por ejemplo en España no haría, pero aquí pues los he probado y me han gustado mucho. Sí, yo a mí también, de hecho esta ciudad es muy guay porque cada vez que sales encuentras sitios diferentes y rincones muy guays. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado de la ciudad? Lo que no me ha gustado es el tiempo porque venimos de Barcelona y por lo menos para mí estoy muy acostumbrada al calor y al buen tiempo y fue como un poco choque, pero al final me acostumbré. A mí de hecho el tiempo también porque, bueno, me gusta el frío, pero en verano me gusta que haga calor y aquí no hace mucho calor. Y otra de las cosas que no me gusta es el transporte público, está un poco mal comunicado, pero claro, hay muy poca gente que coge el transporte y coge más la bici. ¿Dónde recomendarías alojarte en Amberes? Yo creo que por la zona de estudiantes, que es donde estamos nosotros ahora, todo el mundo nos decía que estáis en una muy buena zona y no sabíamos por qué, porque estaba todo cerrado, pero ahora con los bares abiertos y todo, es una zona muy buena. Veréis que tenéis Osenmar, que es una plaza donde están muchos estudiantes tomando algo. Tenéis Elmas, el museo, también súper cerca. El río también está súper cerca. Y por ejemplo, nosotros vivimos en Prince y veréis que por la zona hay muchísimas residencias o coches a un precio bastante... ¿El bar que te recomiendes? Pues justo al lado de nuestra residencia está la plaza de Osenmark y ahí hay dos bares que todo el mundo conoce, que son Barracuda y Casa 4. Y también hay uno muy cerca de la uni, que es el de Prof. Todo el mundo habla sobre él y también está muy bien, hay mucho ambiente, pero no se puede pagar con tarjeta. ¿Volverías a Amberes? Sí y no. Sí, porque me ha gustado mucho. Creo que hay muchísimas cosas que hacer y no porque se me ha hecho pequeña la ciudad a veces. De hecho, como somos de Barcelona, no sé si te ha pasado que se nos ha quedado un poco pequeña la ciudad, porque al final vamos siempre a los mismos sitios y es como un pequeño pueblo. Sí, pero de hecho recomendamos Amberes porque para un estudiante que es su primera vez solo en la ciudad estudiando, Amberes es una ciudad muy familiar y que seguro que os gusta. ¿Y algún consejo que les quieras dar a los futuros Erasmus de Amberes? Que os traigáis ropa de invierno, porque sí que es verdad que hace mucho frío en invierno, pero también que vengáis preparados con ropa de verano por si acaso, porque sí que es verdad que cuando sale el sol hace muchísimo calor. Sí, y de hecho para mí tenéis que traer mucho efectivo porque en muchos sitios no aceptan ni visa ni Mastercard y eso os va a solucionar muchos problemas.